segunda ronda de tacos cuando usted hace una fiesta para otro día siempre tiene que haber recalentado lo mal único que cambia hoy es el nuevo taquero que tenemos aquí por si alguien lo quiere contratar pobrecito miren lo que le hace falta los zapatos vamos a ver si este taquero sale bueno bueno vamos a ver cómo hacen los tacos y aquí ya tengo la salsita roja la salsita verde de la que sobró ayer piña es así la de hoy cebolla y cilantro también es de hoy y rábanos pues ahí va ya la carnita creo que hoy sí nos vamos a saborear más porque ayer tenía tanto trabajo que me supieron los tacos aquí el saquero ya está retirando la carne porque se le está pegando para poder limpiar la plancha y con fuerza tienes que sacar para los zapatos hay que doy ya limpia la plancha vamos a poner la carne otra vez para que quede más doradita así ya va quedando bien doradita ahora si le vamos a poner su peña y otro sabes que va a quedar mejor que la de anosa es delicia de carne pues hay que dorar así vamos a preparar los tacos uno más la vamos a retirar para que no quede tan dorada y ahí van también las tortillas enmantecaditas vean aquí ya están los taquitos le ponemos de este cilantro así con bastante le vamos a poner sus rabanitos bueno no le vamos a poner primero su salsita a uno le vamos a poner roja y a otra a otros verdes dos y dos no más mano mugrosa no ya me la ve cuando me bañe no por eso no te van a contratar y ahí van los rábanos no no más si esta dijo que no más quiere un taco porque ella si está a dieta llegó el segundo cliente vamos a ver que él hizo los tacos más buenos ah por los míos el chavo rojo junior o tú no pues yo vamos a ver de uno de uno y no si ya no se siente unos remordimientos porque ya pierdo la cuenta y ya no hay peso mira ahí está el platillo del chavo rojo no gracias está nomás que bonito se ven mira nomás que chulada prueba los dos prueba los para que veas que están más buenos vamos a ver ya sé que estaban descarmando buenos ahí está ¿verdad Rafa? ¿a que está mal mejor? con frío pero aquí estamos afuera en los tacos todos nos apilamos bueno bueno hay que comer y aquí empieza la dieta bien peinada buenísimo 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 ¿verdad Rafa? ¿verdad Rafa? ¿verdad Rafa? ¿verdad Rafa? ¿verdad Rafa?